Otra aplicación muy útil a nivel visual va a ser Copic. Lo que va a hacer es mostrar las caras de nuestros contactos automáticamente en la zona que elijamos, en la lista de llamadas o en la lista de contactos, como queramos. Copic. Yo antes utilizaba Cintac, que está en la lista, pero Copic tiene más opciones. Vamos a verlo. Copic. Activar o desactivar y te deja elegir si quieres que haya en residentes, en favoritos o en contactos. También te permite dejar un avatar por defecto. Pones la imagen que queráis. Si no tiene imagen, mete a todos la misma. En los mensajes lo mismo. Tu propio avatar o restaurar avatares. Centro de notificaciones. Te da muchas más opciones que Cintac no dejaba. Cintac simplemente metía las fotos, creo que era en la lista de contactos y ya está. Ni siquiera en llamadas recientes. Bueno, en favoritos también, pero bueno. Era diferente. No es tan bueno como Copic. Por ejemplo, en mis favoritos están ahí las imágenes. Y si voy a recientes, a contactos, en todos están las fotos. Que esas fotos, por cierto, me las coge automáticamente de la cuenta de Gmail. Tengo sincronizado Picasa con mis contactos de Gmail y con el iPhone. Os he dejado un tutorial de cómo hacer para sincronizar los contactos de Gmail con los contactos de iPhone directamente usando las opciones de correo, contactos, calendario y usar unas opciones de Gmail Exchange. ¡Gracias por ver el video!